La pugna no es solo de conciertos, también de ayudas humanitarias. Por un lado, el presidente de Chile, acompañado del de Colombia, entregó en Cúcuta toneladas de ayuda humanitaria que buscan llevar a Venezuela y lanzó un duro mensaje contra el presidente Maduro que ha cerrado el acceso. No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega y cierra los caminos de la ayuda humanitaria que su propio pueblo tanto necesita. Y no dejo de preguntarme cómo una persona puede tener tanta ambición de estar dispuesto a causarle tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo. El grupo de Lima, del que hacen parte 12 países de América, respalda al líder de la oposición Juan Guaidó, quien ha hecho un llamado para recolectar ayuda humanitaria destinada para su país. Venezuela vive una grave situación por el colapso de las políticas económicas y por las sanciones internacionales que lo tienen sufriendo, hiperinflación y desabastecimiento. Del otro lado, el presidente Nicolás Maduro tiene el apoyo de Rusia y anunció que aceptaría alimentos y medicamentos de la Unión Europea a través de la ONU que se suman a los que envía Moscú a Venezuela. Su vocero denunció la intervención extranjera en ese país. Estamos convencidos que en muchas ocasiones los intentos de intervenir en los asuntos internos de otras naciones por un poder extranjero es una práctica que Occidente emplea frecuentemente y sin excepciones lleva al colapso y al caos. Según el Kremlin, entre la ayuda humanitaria que está en Cúcuta, Estados Unidos y la OTAN estarían enviando ametralladoras, lanzagranadas y sistemas de defensa aérea y se entregaría en varias tandas a los opositores. Más allá de la atención por la ayuda humanitaria, miles de personas huyen de Venezuela cada día en lo que es la crisis migratoria más grande de América Latina.